Regálame un beso Regálame, regálame todo lo que tú intimidas escondes Regálame, regálame Regálame una noche, una noche de amor La noche de amor, amor apasionado La noche de fuego, en tu cráster estallando Regálame, regálame Regálame, regálame Dame todo lo que te estoy pidiendo Regálame, regálame Regálame, regálame Regálame, regálame Regálame, regálame Ay, dame tu delirio Dame tus gemidos Dame tus gemidos, tus lamentos de amor Estalla en mi boca, estalla en mi boca Con tu sexo hirviendo, tu sexo hirviendo Tu al volcán inextinguible Dálame un beso Dálame un beso Y en ese beso Regálame, regálame Todo lo que tu tímida respondes